Si no, si va a venir esa señora mañana y va a hacer la vida de la rana, entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que se va a hacer? Entonces estamos en el momento del final. ¿Quién nos defiende? ¿Quién se va a poner al frente? Que las carreteras se van a poner en el día, porque estamos esperando todavía que convoque la de la 26. Como dice, el momento del pleno de la que está al final de venir. ¿Quién nos va a defender? Esa es la gravedad. ¿Quién nos va a defender? ¿Quién nos va a defender? Porque si ya no ha venido y tampoco ha venido parte de tu directiva, que han votado así y no han dado la cara, ¿eso qué significa? Eso es lo que significa. ¿Qué significa? ¿Quién nos va a defender? ¿Qué estamos haciendo aquí? Podemos decir misa, pero ¿quién nos va a defender? ¿Quién nos va a sacar la cara para nosotros? ¿Quién? ¿Quién? Decírmelo. ¿Quién se va a poner al frente? Esa es la gravedad del asunto, porque para eso estamos aquí. Joder, está ahí que así, no así, pero luego va. y van a una comisión y dicen que sí ¿cómo nos cayó eso? y seguimos hoy en día y una vez y mañana y dice sí pero está trabajando y la señora dice sí quieta la cara que es lo que se va a hacer eso es lo que hay nosotros tenemos que estar dando más fuerte los estatutos de la las relaciones deben defender a las vecinas ciego, ciego